A ver, vamos a retomar la clase. Ayer, ¿sí terminaron de hacer el análisis? ¿Sí le hicieron su hoja de cálculo? O les pregunto de forma aleatoria ahorita a alguien. Profe, yo tuve dudas en la última tablita donde puse el 150%. Es que como que se me estaba yendo al internet y no escuché esa parte. Pero todo lo demás ya la programé, nada más no me hace falta esa parte. No sé si me lo podía repetir. Sí, claro que sí, claro que sí. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más que tenga duda? ¿Nadie? A ver, estoy buscando aquí una presentación. ¿Dónde está? Nadie más tiene duda. ¿Los demás sí les cuadró? ¿Sí lo pudieron hacer o no lo hicieron? Este, yo lo hice, pero no sé si me salió bien. Ok, muy bien, Esperanza. A ver. Yo también quería programarla, pero me daban otros valores a los que, a los capturazos que tomé yo. A ver, ok. Ok, déjenme proyectar entonces ahorita aquí, lo de ayer, nada más para que corroboren, explicando ahorita, bueno, lo que me preguntaba ahorita su compañero, de este 150 y este 113%. Esto, este porcentaje está en función del número mayor que se obtiene de los alumnos, tanto de las mujeres como de los hombres. Entonces, yo aquí, si ven la fórmula, aquí está arriba, aquí, o aquí, si me meto aquí a la fórmula, le estoy diciendo que tome el máximo, el número más grande, el mayor, en este G18 y G19, en estos dos. Y después que elija el mayor, lo divida entre, este, el, el G, es G, G12, que es el, el total de mujeres que hay en el turno, ¿sí? Perdón, en el, sí, por turno, ¿sí? Es decir, aquí, si toma el, ¿por qué toma el mayor? Porque es el que va a estar más desfavorable, ¿no? Si tomara el de 90, pues no tiene caso, o sea, yo, yo voy a diseñar con 90 alumnas, pues no, en realidad, en el turno matutino es donde va a estar más cargado, entonces yo diseño, proyecto, este, con los 270 damas, igual acá en los caballeros. 810 y 630, bueno, debo proyectar con 810. Y lo que estoy haciendo aquí es simplemente, de esta cantidad la divido entre, entre las, el número de alumnos, de hombres y mujeres, y me dan porcentaje, donde me está diciendo que es un 150%, representa estos 270, representa el 150% de lo que es normal, las 180 mujeres. Entonces, si es, en base a estos 270, yo debo de programar, este, el número de, de, de inodoros, con este porcentaje, aquí vemos el, el número de inodoros, este, para, para damas, que son 5. Si multiplicamos 5 por, el 150%, se aumentan 3, este, 3, 3 inodoros, ¿sí? Igual aquí en el lavamanos. O sea, aquí, es como lógica, ¿no? O sea, lo que les comentaba ahorita. Si yo, si yo tomo 90, diseño con 90, voy a estar muy desfavorable, cuando sé que van a estar 270 mujeres en la mañana. Si yo diseño con 630, pues voy a estar abajo de mi, de mi demanda, ¿no? De, de la cantidad de hombres que va a haber, cuando en la, en la tarde son 810, entonces diseño con el más, el más grande, ¿no? Entonces, de esta forma, bueno, pues yo aquí, este, puse mis fórmulas. Yo les pedía que hicieran su hojita de cálculo para que ustedes corroboran y ahorita yo les cambié un porcentaje. Y si lo dejamos automatizado, pues ya sería un poquillo más fácil que en el examen o si algún día tienen que realizar algún proyecto, pues verifiquen ustedes los datos. Y recordando que este es el número mínimo de muebles. Ya abajo, si, si por ejemplo aquí le pongo 20, pues ya voy a estar con uno abajo, ¿no? Pero puedo poner 22, sí, a lo mejor sí, ya un poco más, 23, pues sí. Aquí 10, por ejemplo. Entonces, no sé si, si, si la terminaron o los que la tienen ahorita y si con estos porcentajes que ustedes colocan en este criterio, 50 y 50, si se modifican sus datos o ahorita sí les da esta cantidad. ¿Sí les da estos? Sí. Sí, Maricín. Muy bien, Marco. Bueno, entonces, si no hay ninguna duda, a ver ahorita, por ejemplo, Marco y los que tengan, si yo aquí cambio y les digo que en el turno matutino va a haber 80 alumnos, el 80%, el 80% de los alumnos. Los alumnos y en la tarde van a ser el 20% y de mujeres van a estar el 18% y un 2% en la tarde. ¿Qué? ¿Qué cantidades les da? A ver si lo tienen ya formulado. Y yo aquí cambio 18 y 2. A ver si coincidimos o no coincidimos. Sí, a mí sí me dio. También me dio. Ok. María Guadalupe, ¿comentaba algo? Ah, dije que sí me salió esto. Ok. Bueno. Entonces, si ya lo tenemos, este, y ya si ustedes gustan compartirlo con los demás compañeros y apoyarse y mandar el archivo, pues adelante, sin ningún problema. Pero lo importante, les decía yo ayer, yo puedo mandarles este también, pero lo más interesante es que ustedes hagan sus propios diseños de cálculos, sus hojas de cálculo. Porque después no saben o no se acuerdan ni de dónde sacamos los datos. Pero bueno, entonces ya queda claro con esto, ya dejamos aquí este tema. Vamos a continuar, vamos a seguir avanzando. Nos habíamos quedado la vez pasada, comentamos los tipos de tuberías, ¿verdad? Sí, lo vimos todos estos, sí. Acero galvanizado, cobre, polipropileno y polietileno. ¿Mande? ¿Brian? ¿Quería comentar algo? Sí, sí, vimos eso. Estábamos, íbamos, ¿no? Bien a ver de los materiales de una llave. Una llave. ¿Les presentaste? Presentamos esto, ¿no? Esa fue la última. Ah, pero sí vimos esto también, ¿no? Sí, sí lo vimos. Ok, bueno. ¿Sí? Ok. Este tipo de válvulas que son de paso y la llave angular que nos sirve para cerrar el flujo de agua en los muebles sanitarios o los muebles de cocina. O sea, vimos esto, los diferentes tipos de tubería, los materiales, y es importante, es muy importante que, pues, miren, estos catálogos, estos catálogos de Rotoplast, de Urrea, de Elbex, de Ideal Standard. Si ustedes se meten a internet y pudiéramos descargar, de hecho, esta información, pues, yo la descargué de internet. Y, bueno, todos ellos, con tal de vender y de presentar sus productos, pues, te dan toda la información. Y aquí, en este catálogo de Rotoplast, nos va a servir para ahorita que nosotros estemos proyectando que vayamos a hacer nuestro diseño de instalación hidrosanitaria en una… Vamos a ver si la hacemos en una casa habitación o la hacemos de una escuela. Y dependiendo de cómo vayamos avanzando, si hacemos rápido los cálculos y así como ahorita que formulemos nuestras hojas, pues, avanzamos más rápido, ¿no? Pero lo importante es que quede claro. Y vamos a ver ahorita este tipo de material de la marca Rotoplast. Y, bueno, pues, aquí viene, ellos hacen productos para almacenamiento, para conducción, para purificación, para purificar agua, y el tratamiento también de agua para huertos, para sistemas de riego. Pero vamos a ir viendo aquí, por ejemplo, los tipos de tinacos, cisternas, accesorios, las obras de sistemas de captación, los tanques de almacenamiento, tanques nodriza, las tolvas y bebederos y comederos, que esto es para el ganado, ¿no? Esto ya, pero miren, por ejemplo, aquí, este tinaco, bueno, que todos ya los, los, este, los ubicamos perfectamente, ¿verdad? Son, los, vemos ahí nuestras casas o cuando vamos en carretera, que vamos llegando a las ciudades, pues, vemos ahí todos los tinacos en las casas, ¿no? Pero a veces, pues, nada más los vemos, no sabemos cómo, qué, qué, qué proceso tienen, de qué están, de qué están elaborados. Y, bueno, pues, aquí vemos todos los elementos que integran o que se ocuparían para, este, tener un tinaco en una, en una, en infraestructura, en un edificio, en una casa, en una escuela, y todos, todos los tinacos, este, recuerdan, comentábamos de las normas, hay normas NOM y NMX, estas NMX, se especifica detalladamente un procedimiento para revisar que el tinaco, que el producto, cumpla con todas las especificaciones adecuadas y se dé un buen funcionamiento y no sea como para que se echa a perder el agua, que se empiece a contaminar, que se empiece a enlamar el material con el que está hecho, bueno, que está diseñado para tener esas condiciones, tener en condiciones óptimas el agua, ¿no? Y vemos aquí, bueno, aquí está enumerado, si vemos aquí el 1, tienen, ¿se alcanzan a ver la imagen? ¿O cómo está ahorita? Porque como que está dividido aquí, no puedo acercar más que, no sé si alcanza a ver, ¿sí? ¿Se ven bien? Sí, sí se ven. Ok, miren, esta es la válvula de llenado tipo sin fin, esta válvulita es la que va dentro del tinaco y en esa válvulita a esta se conecta el flotador y el flotador hace que, este, si baja el nivel del agua, bueno, este flotador es una esfera, está bien sellada y por lo tanto con el agua está flotando, ¿no? Se va subiendo el nivel del agua, se va llenando de tal forma que cuando ya es, ya dejas un nivel para que se cierre la válvula, esta válvula, la válvula tipo sin fin y obstaculice ya el llenado del tinaco y no se vaya a derramar. De hecho, los tinacos deben de tener aquí algún orificio para, si hay alguna falla en el flotador, este, bueno, pues no se, se empiece a tirar el líquido, ¿no? Y no vayamos a dañar el tinaco que se esté, que haya presión de agua y se truene. Cuando ustedes vayan a hacer sus obras, bueno, pues tienen que, los plomeros tienen mucho cuidado en maniobrar todos estos productos. Este jarro, por ejemplo, es PVC y también es muy, muy frágil, si no tienen cuidado aquí la rosca, se puede romper, se puede dañar. Este, este jarro, este jarro es el jarro de aire, este va en la válvula y es para que cuando abren ustedes esta válvula, este, esté jalando, esté jalando el aire, ¿verdad? Y precisamente también en ese jarrito es, si hay un exceso de llenado, por aquí puede, este, salir el agua también, ¿verdad? Estos flotadores luego a veces se dañan las varillas estas y estas varillas cuando se dañan o compras todo el flotador o te venden también la pura varilla o el flotador puede ser que se perfore y bueno, pues ya tendrías que cambiar, pero es todos, todos estos productos te los, los tienen rotoplas para reemplazarlos en cualquier momento, ¿no? Y hay un filtro, este filtro también, bueno, se conecta aquí con el, con el, este, tinaco para que el agua retenga el, si hay algunos sólidos, arena o que venga un poco contaminada, bueno, pues se va filtrando. Este filtro aquí, ustedes, si ven, tiene estas costillas que están aquí, es para, tiene una llave y ese lo puedes quitar, se desarma y adentro tiene un filtro de papel que tiene una vida útil, son como seis meses, pero lo tienes que cambiar para que, pues esté en óptimas condiciones y no contamines, este, que no vaya a haber contaminación del agua en tu casa, que salga lo más limpia posible. Bueno, pues este es tinaco, son los tinacos, este, aquí abajo, son tinacos horizontales y verticales, este es vertical y horizontal. Y bueno, pues aquí vienen las capacidades, miren, de 450 litros, de 600, 750, a ver, lo voy a acercar porque a lo mejor no lo canta, 1,100 litros, que es el que por lo regular vemos en los, en las casas, 2,500 litros, bueno, pues ya. Si por ejemplo, 1,100 litros, ¿cuánto peso es lo que estoy echándole a la losa? Una tonelada. Una tonelada. Nosotros, por lo regular, y ustedes cuando hagan su diseño, y bueno, ya como buenos calculistas en estructuras, sabemos que los tinacos le hacemos una pequeña base, una pequeña base de, perdón, de tabique, de muros de tabique, unos castillos, y este, concreto armado, para que siente bien todo, todo el tinaco. No podemos dejar que el tinaco exceda la base. El tinaco tiene que quedar dentro de la base, la puede ser redonda, la puede ser cuadrada, pero que quede bien sentado el tinaco para que no se vaya a deformar y bien nivelado. Y esa base, a su vez, ustedes cuando hagan sus diseños de cálculo estructural, pues bueno, van a considerar ese peso y ese peso, luego esas bases las van a poner de tal forma que pues vaya bajando las cargas a través de los muros, de los castillos que ustedes crean más conveniente. Y bueno, pues eso siempre lo cuidamos, ¿verdad? No vamos a poner un tinaco de estas capacidades, por ejemplo, en una losa, que no tenga ningún soporte, que vas a cargar la tonelada y después empiece a colgar la losa, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es de estructuras. Entonces, y vemos aquí las dimensiones, tiene un 1.10 de diámetro, 1.4 metros de altura y aquí vienen, miren, las capacidades de abastecimiento. Para este de 1.100 es para 5 personas, ¿sí? Vamos a ir viendo en nuestros diseños, en el diseño hidráulico en base a las demandas que ya ustedes hicieron en una red de agua potable y vamos a ver que hay, por ejemplo, gastos de demanda máxima, demanda media. A ver, recuérdenme qué es lo que ustedes, cómo diseñaron, en qué gasto de demanda, ¿qué? ¿Diaria máxima? ¿Horaria máxima? ¿Sí se acuerdan o no? Sí, gasto de máximo horario, máximo diario. Bueno, vamos de todas maneras a dar un repaso, pero en función de eso, bueno, pues vamos a ir viendo si ocupamos este tinaco de esta capacidad y si no queremos cargarle tanto a la losa, bueno, pues lo bajamos a otra capacidad y metemos una cisterna, ¿verdad? Y de reserva con un equipo de bombeo. Pues bueno, hay infinidad de productos con los cuales podemos apoyarnos para nosotros hacer nuestro diseño y tener la mejor opción, ¿verdad? Y bueno, aquí vamos a ver estas cisternas. También Rodoplast tiene las cisternas. Por lo regular, nosotros hacemos nuestras cisternas con concreto armado, castillos, una losita de cimentación y pues bien afinada, con las aristas redondeadas, con una pintura epóxica que no contamine el agua. Es todo un proceso, ¿no? Que vamos a ver también para el diseño de la cisterna, pero también Rodoplast, miren, te da esta opción. Tienen ellos las cisternas, que es como un tinaco, bueno, más grande, para que enterrar en las casas, las entierran uno, ya se evita de hacer uno todo el procedimiento constructivo de obra civil para una cisterna común, pero aún así para estas habría que hacer, bueno, hacer la excavación, compactar bien y poner una cama de arena donde siente bien la cisterna, proteger alrededor, a lo mejor no con un muro de concreto armado o puede ser con un muro de tabique sencillo, capuchino, porque nada más es proteger la cisterna. Y bueno, pues aquí vemos igual los elementos que se ocupan para este tipo de cisternas, la válvula esfera, el 1, aquí está la válvula, el filtro, la bomba de un cuarto de caballo, vamos a ver en función de las bombas hasta qué altura nos pueden dar o nos puede enviar el agua, las diferentes capacidades. El 4 es la válvula de este tipo sin fin, que es la misma que del rotoplas, el flotador. El 6, el electronivel, muy importante, este electronivel hace que deje de funcionar, se active o se desactive la bomba y ese electronivel se coordina y se conecta en el tinaco, en la azotea, de tal forma que cuando se va terminando el agua, se activa la bomba y vuelve a subir y ese electronivel es como un flotador pequeño y sube y se desactiva y baja el agua y se activa, ¿sí? Y se puede coordinar o más bien se debe de coordinar tanto con el tinaco en la planta superior como con la cisterna, es decir, hay dos electroniveles en el tinaco y en la cisterna. En el del tinaco arriba es para que se active y cuando ya se está acabando el agua se active y suba el líquido. Pero el de abajo, si la cisterna no tiene agua, también se desactiva, o sea, protege la bomba. Porque, ¿qué pasaría si no hay agua? Y se activa y entonces te diría que estuviera subiendo, que subiera agua, pero si no hay, la bomba va a estar trabajando y puede quemarse. ¿Sí? Entonces se coordina el electronivel. Y hay este que es como tipo flotador, es como un interruptor que está dentro de este flotadorcito. Ahí viene como un interruptor. Hay otro tipo de electronivel que es con unas laminitas como electrodos que se ponen a diferentes niveles. Entonces el agua cuando va subiendo y se junta un electrodo con otro, se activa la bomba. Igualmente en la cisterna debe de haber los mismos electroniveles para que cuando no haya agua en la cisterna no se active. Y bueno, para instalar este tipo de electroniveles tenemos que tener cuidado en cuanto a qué polaridad vamos a utilizar. Eso ya un poco de electricidad, porque si ustedes conectan, pueden hacer la instalación con el, ¿cómo se le llama? A ver, es el polo, es el neutro y el vivo, el vivo. Pero tiene otro nombre, yo ahorita estoy utilizando el vivo. ¿Es qué? A ver, ¿me recuerda? Fase. ¿Cómo? Fase. ¿Pase? Fase y neutro. Fase, 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 sí, 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 la fase. Fase y neutro. Pero hay que ver cuál de los dos, porque si conectan uno, lo conectan al revés, pues cuando ustedes estén revisando la instalación o metan la mano ahí al agua en el rotoplas, en el tinaco, pues les va a dar toquecitos. O sea, no se van a electrocutar, pero sí van a sentir una pequeña descarga de energía eléctrica. Entonces hay que, bueno, hacer la instalación adecuada para que con esos electroniveles, pues no haya ese problema. Con este tipo de electronivel de flotador, como este, pues no, este sí está aislado. Es decir, no pasa nada de hacer, de todas maneras hay que hacer la instalación correcta. ¿Sí? Bien, hasta aquí alguna pregunta. Ah, y esta es la pichancha. ¿Qué es la pichancha? El ocho. ¿Alguien me puede decir qué es la pichancha? Sí. Pues, es una pieza que se pone en la punta de donde se toma el agua de la... En este caso de la cisterna, y evita que el agua baje. Es algo así como una válvula check, para que no tengamos que estar jugando la bomba cada que la usamos. Ajá. Muy bien, Gustavo. ¿Usted se dedica a la plomería? ¿O quién era el que se dedicaba a la plomería? No, pero tengo ferretería. Ah, tiene ferretería. Ah, entonces usted nos va a apoyar también mucho. Bueno, este, sí, esa pichancha tiene, es como una, es una válvula check, y tiene la parte de abajo como una tipo coladerita, para que también no se metan basura al tubo. Aquí vemos el 7, que es tubería interna, tuboplus, este, y no circulen alguna piedra, algún papel, o algo que se haya metido ahí a la cisterna. Que, bueno, en este caso, pues también se haya, o al menos en el suministro, que llegue el suministro de la red, y que sí venga algo contaminada con algo de basura. Pues esa coladerita hace, la pichancha, hace que se filtre, y lo que hace es como la válvula, la válvula check, este, se ocupa agua, se sube, se sube como una plaquita, este, por la succión que hace la bomba, y empieza a circular, empieza a subir. Y se termina de trabajar, pum, baja, sella, y se queda todo el tubo lleno de agua, que es lo que decía ahorita Gustavo. Ya con eso garantizamos que, bueno, el tubo va a estar lleno, y no vamos a estar purgando a cada rato la bomba. Porque nosotros, bueno, hay que saber que cuando instalamos estas bombas, por aquí, al inicio, bueno, aquí hay que dejar una instalación de tal forma que, con una válvula, de tal forma que ustedes le echen agua, para que circule todo el agua, llenar todo esto, hasta donde va la pichancha, todo el tubo se llene, y se llene aquí todo, todo de agua, y es lo que decía ahorita Gustavo, y se purga, se empieza, se abre, se prende, y uno checa que esté, que esté circulando, que sí circule el agua, que esté succionando. Y ya, le cierra uno a la válvula y empieza a subir, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si no tuviera pichancha? Cuando dejara de trabajar, pum, todo el agua, se regresa a la cisterna, el agua que está en el tubo, y cuando la vuelvas a prender, bueno, para empezar, si no tienes pichancha, pues se va, le echas el agua y se va a estar yendo, ¿no? No, va a estar circulando, nunca se va a llenar. Entonces, esa es la función de la pichancha. Y también, suele, todos estos materiales, bueno, pues, hay refacciones y se pueden reemplazar, ¿no? Como la pichancha, que luego a veces sí se daña, ya por el uso, y bueno, pues eso lo venden. Bueno, a ver, vamos a ver, están estos tinacos, la cisterna. Bueno, aquí vemos los accesorios, todo eso que les estaba comentando ahorita. Bueno, aquí a detalle viene lo de la válvula de sin fin, que dice aquí, aquí se ve más a detalle. Lo de los filtros, miren, este es el cartucho que va adentro. ¿Ustedes venden este cartucho ahí, Gustavo? Sí. Este, ¿cómo cuánto anda ahorita, Gustavo, este cartucho? Este, el sencillo. Yo lo tengo de faucet, creo que el puro cartucho vale como 100 pesos. Este, el blanco. Ah, no está tan caro, pensé que estaba más caro. Pero sí hay que cambiar, este, es importante. Sí, cada vez. Este filtro, mucha gente ni le hace caso y no los instala y deja ahí, sin sus filtros, las bajadas. O de hecho, a la entrada de la casa también pudiera conectarse este, ¿no? A la hora que llega la tubería a la cisterna. A ver, y luego aquí vienen sistemas. Ellos también aquí proponen sistemas o tienen proyectos de sistemas de captación pluvial rural. Bueno, que también esto es importante que conozcamos. Aquí vemos un bosquejo. Aquí está la imagen de cómo está la obra de captación, ¿no? De aquí de la, de la techumbre. Por, baja por unas canaletas a la cisterna. Aquí vemos esta, el tanque de almacenamiento. Y bueno, pues aquí vemos las conexiones. Aquí la separación de las primeras lluvias. Porque, bueno, si al inicio que está todo lleno acá, pues siempre hay que tener cuidado, ¿no? Que las hojas o limpiar para que no se, pues no se te contamine aquí tu, tu sistema de almacenamiento. Pero bueno, este también, a lo mejor en alguna de las ocasiones puede ser que les, o ustedes que tengan, o ya tienen en sus casas obra desde captación. Que esto ahorita, pues es, es muy importante, ¿verdad? Captar el agua, porque a la velocidad que vamos, a lo mejor, de aquí a unos años, se empieza a escasear. Que ya también se está cotizando el agua, ¿no? En Estados Unidos, ¿si sabía? ¿Alguien sabe de eso? Que ya entró la bolsa de valores, la, como el OAPAS. Pero en Estados Unidos, allá están ya, pues yo siento que la van a privatizar muy, muy pronto. Bueno, y aquí vemos tanques de almacenamiento, tanques nodriza, tolvas, bebederos y comedores. ¿Ustedes venden estas tolvas, Gustavo? O estas, estas casi ni se mueven, ¿verdad? Estas son solamente sobre pedido. Sí, estas casi no. Solamente sobre pedido directo en Rotoflas. Pero bueno, veamos que están estos productos, por si algún día tienen que hacer algún diseño, pues están todos los, este, estos catálogos, ¿no? En red. Y bueno, aquí vemos el tubo, tubo plus Fortech. Tubo plus, que es el que vamos a, 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 a proyectar en nuestros diseños. O vamos a ver si dejamos este o cobre, vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando nuestros cálculos. Válvulas, tuercas, conectores, los sistemas de, de, de bombeo, este, hidroneumático. Y viene a detalle, miren, aquí por ejemplo, el tubo plus, que es lo que veíamos ahorita, o que en la diapositiva ya le estaba comentando, el material con que está hecho, las aplicaciones, este tubo, tubo plus Fortech, fíjense, es de 3 pulgadas hasta 8 pulgadas. Y, y que, y sirve para conducir agua fría, agua caliente, aire comprimido, aplicaciones industriales, en aire acondicionado. Y te van dando toda la especificación. Algunos de estos datos los vamos a ocupar. Por ejemplo, la, la vida útil, aquí te está diciendo, dice que ofrece a los, ofrece a los dueños de las construcciones una larga vida útil, que puede ser mayor a 50 años. Pero a 50 años, mayor a 50 años, bajo estas condiciones, que dice que a 24 kilogramos sobre centímetro cuadrado de presión y 20 grados centígrados de temperatura. O a 12.1 kilogramos por centímetro cuadrado a 60 grados de temperatura. Sí, o sea, ¿qué nos está diciendo? A ver, alguien puede explicarme esta, esta especificación que viene aquí. En cuanto, este es, este es que, agua normal, agua fría, agua templada, y esta, agua caliente. Y con estas presiones, esta, esta presión, por ejemplo, de 24 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿cómo la, qué nos dice? Ahora que ya vieron ustedes ahí redes, ¿qué nos dice esa presión? ¿Cómo la, la, la visualizamos? ¿Cómo se la imaginan esa presión? ¿Sí vieron algo de eso? Una presión media, ¿no? Como una, sí, pero ¿cómo lo, cómo lo interpretaría usted? ¿O cómo diría? Ya me dijo ahorita una presión media, pero, pero, pero 24 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿No les dijo ahí ese, o no vieron ahí con sus profesores? Y, o sí, no sé si les dijeron que un kilogramo sobre centímetro cuadrado representa 10 metros. ¿No? Sí, no, sí. A ver, este, Fabián Montes. Sí, profesor. ¿Iba a hablar usted? Ah, no, nada más confirmaba que sí, que equivalía a un metro de columna de agua. Ajá. Entonces, sí lo vieron, ¿no? Entonces, estos 24, ¿qué quiere decir? ¿24, qué, metros? ¿De columna de agua? ¿No? A ver, los demás, o no. Dijo que un kilogramos sobre centímetro, sobre metro cuadrado eran 10. Sobre centímetro cuadrado. Son 10. Son 10 metros columna de agua. Pues en este caso serían, entonces, 240. ¿240? Entonces. Metros de agua. Son 10. Ajá. Un kilogramo sobre centímetro cuadrado representa 10 metros. Sí, ¿es cierto o no es cierto? O lo estoy echando mentiras. Representa un metro. ¿Es un metro? ¿Representa un metro? A ver, ¿quién más? O hacemos el análisis. Creo que es metro, ¿no? Y ahí serían, entonces, 2.4 metros de línea de agua. 24 metros columna de agua ahí. ¿24? ¿Son 24? Según yo son 240. 240. ¿Según por qué? Estoy viendo aquí sus apuntes. Sí, miren. A ver, déjenme activar aquí el lápiz. Pero ustedes lo van a deducir, ¿eh? Yo ahorita nada más aquí voy a darles, para que recuerden, pues, ya imagino que ya lo vieron, pero... Si nosotros tenemos un centímetro cuadrado. Bueno, en un centímetro cuadrado, una presión de un kilogramo sobre centímetro cuadrado representa 10 metros. Entonces, yo aquí tengo un centímetro cuadrado, aquí es 1, y aquí es 1, y aquí es 1, y yo sé que en ese centímetro cuadrado representa 10 metros. Entonces, hay que cubicar el agua, esa columna, y esa es la presión, ¿no? Un kilogramo sobre centímetro cuadrado. ¿Cuánto pesa el agua? ¿Cuál es el peso específico? ¿Una tonelada por metro cuadrado cúbico? ¿Una tonelada? ¿Una tonelada por metro cuadrado? Pero, ¿qué, qué, este... O sea, ¿son cuántos metros cúbicos? ¿No? ¿1,000 litros? ¿Cuántos metros cúbicos son? 1 metro cúbico. 1 metro cúbico. Y 1 kilogramo es 1 litro de agua, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquí en un... Si yo les digo que una presión de 1 kilogramo por centímetro cuadrado representa 10 metros... A ver, ¿sacan el cálculo? Para que ustedes ahí lo... O sea, 10 metros. Fíjense, esa presión... Aquí. Esa presión... Aquí son 10... 10 metros. Porque un kilogramo... Aquí en esto... En 1 por 1, un kilogramo. En 1 centímetro cuadrado. Aquí es 1 centímetro cuadrado. ¿Sí? Si ustedes hacen la conversión... 1 kilogramo... En 1 centímetro cuadrado representa... Este kilogramo... Se formarían 10 metros de aquí hasta acá. ¿Sí? ¿Sí o no? Ya hicieron ustedes el cálculo, me imagino. O ya lo tienen. De hecho, se los dan... 140. Ajá. Se los dan como por... Pues no por decir como norma, ¿no? O sea, está calculado. Si lo hacen, hagan el análisis y van a ver que llegan a 10 metros. ¿Sí? Entonces, esta presión... 24 kilogramos sobre centímetro cuadrado... Serían... Una presión... ¿De cuánto? 200 metros, ¿no? 240. O sea, es bastante presión... La que soporta... O la que... Para la que está diseñada... Esa tubería. Esa tubería que estamos aquí... Que estamos revisando. Que es este tubo... Tubo Plus... Fortech... CT. Y si se fijan, es para... Es en diámetros de 3 a 8 pulgadas. O sea, que es para instalaciones... Para redes de agua potable. O sea, resiste mucha presión. A una temperatura de 20 grados. Ya a una temperatura caliente, 60 grados... Pues es menos, ¿verdad? 12. Se reduce casi a la mitad. Este tipo de especificaciones... O estos datos... Los vamos a ir ocupando... Cuando vayamos haciendo nuestros cálculos... Yo ahorita les estoy dando... Les estoy mostrando... Pero me imagino que ustedes ya tienen también... Ya algunos profesores... El semestre pasado les dieron la información... Ya la van a tener... Igual también la pueden compartir... O ustedes me van a ir diciendo, ¿no? Igual también yo les voy a pasar... Información. Y bueno, pues aquí vemos las diferentes conexiones... Por ejemplo, aquí está... Bueno, dice aquí cómo... Cómo el tipo de instalación... Termofusión a tope... Dan las recomendaciones... De cómo hacer... O bajo qué condiciones... Y qué ventajas y desventajas... Ofrece este producto... Aquí vemos los codos... A 90 grados... Las T's... Codos a 45... Este... Monturas de derivación... Y bueno, bueno... Aquí viene enseguida el tubo plus... Este tubo plus ya es el que vamos a... O es el que ocupamos por lo regular en las casas, ¿no? Y viene desde media pulgada... Hasta cuatro pulgadas... Aquí vemos... El esquema de los diámetros... Igual... Te comentan aquí del proceso de instalación... Recomendaciones... Ventajas, desventajas... Este es el termofusor... Este es el que se utiliza para... Este... Unir esta tubería... Es encaliente... Se conecta a la luz... Es una resistencia... Y como que se deshace el... El plástico... Pues se une, ¿no? Pero aún así... Aquí viene el proceso... Aún así... Ofrecen piezas roscables... También... Tuercas unión... Conectores... Para... En donde termina la tubería... Bueno, ahí hacer las conexiones... Eh... Pertinentes... Para nuestras instalaciones... Aquí vemos un bosquejo... Miren... Se utilizaron aquí codos a 45 grados... Este... Tenemos las... Las sujeciones... Las abrazaderas... Las válvulas... Tienen válvulas esferas... Válvula globo... Eh... ¿Qué diferencia hay esta una con la otra? ¿Alguien sabe? Tienen puertas... Ajá... Pero qué... ¿Qué nos...? Las dos cierran el agua, ¿no? Pero... Bueno... Se les da más barata la globo... La... Perdón... La esfera... Pero... Y más cara la globo... Pero pues... Yo lo que he visto es de que... Al menos en el metal... En otros materiales... Dura más la... La esfera... Porque esta... La globo... El empaque se empieza a... Como a deteriorar... Y al último... Por más que les cierre uno... Queda la compuerta abierta... Y empieza a tirar... Y la otra... Pues no... La otra nomás es de 90 grados... Y ya... Estas... Estas válvulas... No sé ahorita... Nosotros... Y bueno... Todavía hay de bronce... Las puedes desarmar de aquí... Aquí es roscable... Quitas este... El maneral... Este es el maneral... Le quitas esta tuerca... Y esto... Lo... Lo desarmas... ¿Sí, Kenia? Perdón, se activó sin querer... Ah... Entonces... Desarmas aquí... Esto es roscable... Y precisamente... Como comenta Gustavo... Tiene un émbolo... Se saca... Y en la parte de abajo... Tiene un empaque... Ese empaque... Luego a veces tiene un tornidito... O van a presión... Y se quita... Y se cambia... Para que selle... Le pones su teflón... Y puedes reparar... Ese tipo de válvulas... Pero... Aparte de lo que comenta... Este... Gustavo... Muy bien... Todo lo de su comentario... Gustavo... ¿Qué otra diferencia habría una con la otra? ¿Para qué nos sirve una? ¿Y para qué nos serviría la otra? Pues también... Pudiéramos reducir el golpe de ariete... Con la globo... O sea... Para que se cerrara... Más... Que se cerrara más lento... Y no hubiera golpe de ariete... Sí... Y a lo mejor en el otro... Sería más el golpe de ariete... Sí... Sí... Miren... Esta... Esta... La... La... La esfera esta... La válvula... Como de paso... Esa es... Ajá... Tengo entendido que la válvula esfera se utiliza más... Como los cinacos... O sea... Para líquidos... Y la válvula globo se utiliza en instalaciones de gas... Bueno... Puede ser también... Pero miren... El funcionamiento de esta... Esta es de paso... Está rápido... Le cierras... Y ya... Cortas... Y es un medio difícil... O no es recomendable esta... Para regular el gasto... ¿Sí? Esta... Esta sí es recomendable... Para regular el gasto... ¿Sí? Con esta controlas un poco más el gasto... Con esta no... Pero vamos a ir viendo a detalle... Y vamos a ver si hay alguna recomendación en las diapositivas que tengo... De esto que estamos comentando ahorita... Pero... Todo lo que comentan ahorita... Y lo que dicen sí es cierto... O sea... Esta a lo mejor... Para instalaciones de gas... O esta... Esta... Por lo regular... Dicen dura más... Y esta nada más es de paso... Se le cierra rápido... ¿No? Y en esta para cerrar... Tienes que dar vuelta... 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 Y... Y por eso es que regula un poco más el gasto... ¿No? Bueno... Y vemos aquí... Este tipo de válvulas... Aquí abajo... Y nos dice las diferentes presentaciones... Y tenemos que... Nos familiarizando... Cuando ustedes estén en obra... Bueno... Que hay... Válvula esfera... Con el... Extremo macho... Roscado... Ambos lados... Extremo macho... Y luego acá... A ver... Y... Por aquí... Válvula esfera... Extremo hembra... Y extremo... Extremo termo... Termo... Fusionable... ¿Cuándo es macho y cuándo es hembra? Pues bueno... Ya van a decir... No... Nosotros somos machos y... Las hembras... Pero... Fíjense en los términos que se utilizan... ¿Alguien lo puede explicar? ¿Las válvulas ahí? ¿Cuál es una y cuál es la otra? Vemos la imagen, pero... ¿Por qué? Pues para hacer el mismo caso, ¿no? Es como en las otras válvulas... Que es... Soldable... Y la que no es soldable... La que es con pieza... ¿Y por qué es macho? ¿Y por qué es hembra? Pues... Por lo regular... Esas llaves son hembra... Porque tienen por dentro la rosca... Tienen por dentro... Ajá... ¿Sí? Sí... Cuando está por dentro la rosca... Es hembra... ¿Y el macho? Sí... Tiene... Ajá... ¿Sí? Sí... Entonces aquí vemos, por ejemplo, estas... Este... Si te dicen una válvula esfera macho... Bueno, ya sabemos que es con la cuerda exterior... O por fuera... Y puede haber combinada, ¿no? Por lo regular... O la más comercial... Es este... Toda hembra... O soldable, pues... Que es la que... Entra directo con tubo... Ajá... Sí... Y por ejemplo, en el caso de este tubo... Pues solo es para agua... Sí... Sí... Pero... Sí, efectivamente... Es la más comercial... Pero de todas maneras, Rotoplast... Bueno, te ofrece todas estas opciones... Porque sí, suele ser que en alguna de las ocasiones... Puedas ocupar esta o esta o esta... Pero bueno, ya vemos los diferentes tipos de presentaciones de válvulas... Este... De paso... Bueno... Perdón... Vemos aquí tuercas unión... Estas tuercas unión... Son muy... Este... ¿Cómo se dice? Sirven mucho para cuando estás haciendo unas conexiones... Sobre todo en las válvulas... Cuando vamos a meter una válvula para quitar y poner y no estar soldando, ¿no? Es una... Es una tuerca... Que tiene aquí... Este... Rosca... Y de este lado va el tubo... Del otro lado del tubo... Pero podemos quitar y... Y volver a... 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 A colocar nuestra tubería... Si es que vamos a tener una válvula enseguida de seccionamiento... Pero bueno, vamos a ir viendo también esa instalación cuando hagamos nuestros bosquejos... Y cuando les diga... Vamos a meter una tuerca unión... Ya acuérdense... Miren, aquí está la tuerca unión... Vamos a meter un conector... Aquí están los conectores... Conector cuerda exterior... Conector cuerda interior... Todo este tipo de piezas vamos a ver... Vamos a ir ocupando... Y bueno, aquí los hidroneumáticos... Este... Vemos aquí las bombas... Los... Los cilindros... Y vienen los diferentes tipos de especificaciones... Pero a ver... Ya aquí... Déjenme voy más rápido... Vienen los purificadores... Porque ya nos vamos a... Ya se va a terminar... Bueno, y vienen también aquí sistemas para riego... Miren... Vienen las propuestas... Viene cómo está armado... Todos los productos que ofrecen... Y aunque esto... Yo les comentaba ahorita... Por ejemplo, los biodigestores... Este... Cuando no hay drenaje... Este es un biodigestor... Autolimpiable... Y esto, bueno... Si no tenemos el drenaje... O estamos construyendo una zona donde... En un cerro... En el campo... Bueno... Podemos meter un biodigestor... Y te limpia... Este... Te filtra... El... El agua... Las aguas negras... Y puedes... Este... Mandarla... A riego... Pero vienen aquí... Vienen los esquemas... Del biodigestor... Del biodigestor... Para cuando yo les diga... Bien, miran plantas de tratamiento... Pero bueno... Ya todo... Es todo esto... De rotoplas... Ingeniero... Sí... Este... Tengo una pregunta... Sobre los biodigestores... Sí... Este... Bueno... Yo hace como... Dos o tres años... Este... Investigué un poco... Sobre biodigestores... Pero... Sobre el que yo investigué... Te servía como para generar... Gas metano... Si no mal recuerdo... Ajá... Y abastecer... Este... Estufas... Eh... Hay diferentes tipos de biodigestores... O... Solo hay uno... Es que yo nada más conocía ese... Nada más conoces este... Sí, mire... Sí, mire... A ver... ¿Alguien más iba a hablar? Ah, no... Soy yo misma... Ah... Sí... Sí, mire... Este... Yo también nada más conozco este tipo de biodigestor... Y también... Efectivamente... Eh... No... No recuerdo si este tiene la... La salida para la... Para conectar... Y... Y producir este... Gas... Pero... Vamos a... Vamos a investigarlo... Si quiere... Es que... Es que este... Este tema sí, la verdad, no lo... No lo voy a... No lo voy a abordar en cuanto a... Yo que... Yo les mostré ahorita para que conocieran... Y que cuando hablemos de biodigestores... Que cuando vayamos a hacer las obras... Y que digamos, no hay drenaje... Bueno, tenemos esta opción... O tenemos las fosas... O tenemos las fosas... Eh... Eh... Sépticas que... Comúnmente también nosotros hacemos... Pero sí es muy interesante... Y ahorita que usted comenta, señorita... Que ha investigado... Efectivamente... Hay unos que... Que se obtiene también... Este... Gas... Para... Para también tener... Eh... Eh... Conectado ahí una... Alguna estufa, ¿no? Eh... No sé... Gustavo... Usted si tienen ahí en su... Ferretería... Venden también ese tipo de... O no... No son... Es que no son muy comerciales... ¿Ya se salió, Gustavo? No sé que ya se salió, ¿verdad? ¿Pone? Perdón... No, no tiene usted ahí en la ferretería... ¿Venden este tipo de videojestores ustedes? No, la verdad es que... Por aquí casi no son muy comerciales... No sé... En otros lugares... Sí... Pero... Mire, señorita... No sé... Esperanza... Sí fue Esperanza, ¿verdad? Sí... Sí, este... Déjeme... Tengo un amigo... Voy a platicar... Lo voy a preguntar a él... A ver si hay otro tipo... ¿Usted manejó este? ¿O vio a este? ¿La investigación que hizo fue nada más de esta? Eh... No, de hecho... Este... El biodigestor que... Que estábamos haciendo porque era para un proyecto... Este... Lo hicieron... De hecho nada más eran dos... Este... Dos galones de agua... Ah, no... Eran dos galones de agua... Y... Mediante un sistema de... Pusieron como unos tubos o algo así... Este... Primero lo llenaron... Pusieron como desperdicios, este... Orgánicos... Eses de vacas, creo... Y chivo... Y este... Después lo taparon y lo dejaron fermentando... Durante cierto tiempo... Y ya después, este... Era cuando comenzaba a producir el gas... Pero eran todos como muy, este... Pues muy austeros... No... No sabía que había como algo así... No sé... Si están estos... Pero se me hace que este... Este no va a tener... Mire, biodigestor... Ah, ya es tarde... Miren... Si quiere... La próxima clase... Leemos esta... Y vemos y comentamos... Y yo sé que también platico con mi amigo... A ver si hay algo... Si tiene algo de información... ¿Sí? Sí, sí... Ya descargué la lista de existencia, ¿eh? Entonces nos vemos... La semana que entra, jóvenes... Nos vemos... Nos vemos, profe... Gracias... 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 Gracias...